Hola a todos, aquí estamos en el taller con una de nuestras motos más modernas, es la Kawasaki ZX6R, aquí lo veis, una moto del año 2009 si no me equivoco, la que salía el escape por aquí centrado, sin embargo en esta la hemos recolocado. Y como muchos nos estáis pidiendo vídeo explicatorio de qué hacemos con todo el recambio eléctrico y los elementos eléctricos, dónde y cómo los reubicamos, pues qué mejor manera de mostraros ahora que estamos en plena faena. Entonces con Juanpa os enseñamos el trabajo ya realizado y lo que nos queda por hacer. Buenos días, bueno, como pueden ver, aquí en la parte de atrás hemos retirado el escape, entonces hemos dado forma a otra tapa para esconder la centralita, esto ya sería reubicar la centralita, la pueden ver por aquí adentro. La válvula de escape que la teníamos en un costado también la vamos a esconder debajo del asiento, aquí tenemos el cableado de las luces traseras, tenemos sensores, tenemos el relé de arranque que quedará en su posición, la batería también, pero aquí vamos a tener hueco para más cosas. Aquí vamos a hacer un soporte para el regulador de voltaje, que quede también cerca de su sitio, y lo más problemático era lo que teníamos escondido en el carenado original de la moto, que vendría siendo esto. Obviamente estaba enfundado, ahora lo hemos desenfundado, para saber qué cables voy a tener que alargar para llevar esta centralita y estos relés. A lo que hemos pensado es un buen sitio justo delante del amortiguador, detrás del motor, es el único sitio que nos queda decente, que no hay mucho calor y que pueda albergar elementos eléctricos disimuladamente y en buen sitio. Entonces que tengamos los fusibles accesibles, ¿no? El salto, que tienen los fusibles accesibles y que queden bien protegidas del agua, la centralita y otros elementos eléctricos que son sensores, relés y lo más probable es que llevemos la centralita que nos queda aquí. Ha pasado de ser una moto R total, le hemos subido los manillares, como lo veis son semimanillares con elevación en altura, son de la marca Tarotin, si no me equivoco. Aquí como veis también, hemos reubicado el velocímetro con todas sus funciones, con un soporte que va a la tija. Aquí conservaremos también, y tengan cuidado, el sensor de caída, que es este pequeño que ven aquí, ya ven que dice el sentido en que tiene que estar ubicado y no tiene que tener mucha vibración, ya que al moverse demasiado entiende que se ha caído la moto y detiene el motor. Por lo demás, vamos a recortar los cables que nos sobran y vamos a hacer más pequeños los conectores, que ocupan bastante espacio. Y bueno, una visión así más amplia lateral de la moto, como decía, era una moto R carenada, que al haber liberado o despejado todos los sobrantes, todo el recambio sobrante, ha quedado el cableado al descubierto. Bueno, aquí tenemos partes de la moto y el asiento. ¿Se puede presentar, papá? ¿Me ayudas? Para que veáis la forma que está tomando la moto. Bueno, esto tiene que ir a su sitio, tomando las tapas y conectando todo para que quede disimulado. Luego, toda esta zona se pintará en negro, que pasa desapercibido. Si os fijáis, este es el chasis original de la moto. Se puede retocar el subchasis, pero no el chasis. Aquí no podríamos cortar ninguna de esta zona. Sin embargo, la zona del asiento de los pasajeros se puede intervenir y darle la forma que se quiera, siempre y cuando el trabajo esté bien hecho. Bueno, esta moto quedará monoplaza y tendrá un colín para albergar las piezas, los elementos eléctricos que necesitamos y a la vez para darle una seguridad, un sostén al conductor. Se va a homologar monoplaza porque el dueño lo quiere así, tiene claro que no va a montar nadie más, ni su mujer ni nadie. Y bueno, el estilo que le estamos dando es más, digamos, brate. Aunque tiene un único asiento. Es un estilo un poco diferente a los demás motos que hacemos, pero bueno, que va a quedar muy bien igualmente. Aquí el escape MIF instalado, os recomendamos bastante, son escapes homologados. Ya veis que tiene el silencioso extraíble. Y lo que hemos hecho ha sido empalmarlo al colector original. Como veis, aquí mismo. Así que, ¿algo más que decir, compad? Nada más, cualquier cosa nos comenta. Venga, un saludo a todos y hasta luego.